En la ciudad se encuentra operando el escuadrón anti-flete, encargado de combatir esta modalidad de hurto caracterizada por la comisión del robo desde una motocicleta y, generalmente, con arma de fuego. Este grupo estará conformado por 70 agentes de la Policía Metropolitana y, alguno de ellos, según explicaron las autoridades, prestarán guardia con atuendo de civil. Tendrá por objeto seguir en la senda de reducción de los fleteos en la ciudad, que el año pasado logró ya una reducción del 35% gracias al uso de tecnología y, en especial, a la articulación entre todos los actores que componen el sistema de seguridad de la ciudad, la fiscalía, la policía, la personería y muchos actores, el GAULA, la UNIPOL y muchos actores que, en definitiva, trabajamos de forma articulada para darle golpes significativos a los grupos criminales. Además, su tarea no solo consistirá en la reacción, también de acuerdo con la Alcaldía. Se sumará el componente de investigación judicial, con el fin de identificar, capturar y judicializar a integrantes de las estructuras delincuenciales que cometen hurtos bajo esta modalidad. El escuadrón estará apoyado por 2.886 cámaras de videovigilancia, 468 ubicadas en el centro. Las LPR de identificación de placas, drones y el helicóptero Halcón de la Policía Metropolitana, cubriendo diferentes puntos y ejes viales identificados en el poblado, Laureles, Belén, Candelaria y otras zonas de Medellín, en horas críticas ya establecidas. Y equipos tecnológicos que van a hacer más fácil la tarea para la Policía Metropolitana y más difícil para los delincuentes. ¿De qué hablamos? De drones que van a permitir tener control aéreo sobre las operaciones que vamos realizando cuando haya persecuciones y otras, del helicóptero Halcón de la Policía Metropolitana, pero también de un sistema que estamos modernizando, articulando con inteligencia artificial, cámaras, LPR, inteligencia y herramientas tecnológicas de reconocimiento facial, identificación de rostros con inteligencia artificial. En lo que va corrido del año han sido capturados 205 delincuentes por el delito de hurto a personas en el Valle de Aburra, 161 de estos en Medellín. Asimismo, el hurto a personas pasó de 2,980 casos en 2020, comparado con 1,611 en igual periodo de 2021. Lo que representa una reducción del 46% en Medellín, mientras que en el Valle de Aburra se registró a la fecha en 2020 3,813 casos comparados con 2,159 en lo que va corrido de este año, lo cual representa una reducción del 43%. En menos de una semana, el sistema de cámaras alertó sobre 5 motocicletas identificadas por su participación en casos de hurto. Uno de los hechos desplegó una acción en el barrio Caribe, donde fueron interceptados dos hombres. Al momento de la requisa, uno de ellos arrojó un arma de fuego y emprendió la huida a pie, mientras que el otro intentó escapar en la motocicleta. Ambos fueron retenidos por los miembros del escuadrón. Este es un resultado esperado y lo mejor de todo es la articulación entre la institución, en este caso la Policía Nacional, el 1, 2, 3 con su capacidad tecnológica y lógicamente la Fiscalía. El llamado es a la ciudadanía a brindar información a través de la línea de WhatsApp Antifleteo 321-394-8111 y a la línea 123 de Seguridad y M3. Antifleteo 321-394-8111.